... ...hoy hemos quedado con el candidato a la presidencia... ...de la Generalitat Valenciana por Podemos, Antonio Montiel... ...nos ha citado aquí en el barrio de Benicalá... ...vivía de joven en esta zona... ...queremos descubrir a una formación política... ...que según las encuestas podría ser... ...la tercera formación política en el Esports Valencianes... ...están Podemos capacitados... ...para gobernar las instituciones valencianas... ...lo descubrimos esta noche... ...en Canal 7 Televalencia, el candidato. Estamos con el candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana por Podemos... ...Antonio Montiel, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Nos ha citado en un sitio muy especial para él... ...en el barrio de Benicalá... ...aquí pasó Antonio... ...parte de su infancia... ...porque hay que recordar que es... ...hijo de padres inmigrantes andaluces... ...que vinieron aquí a Valencia. Efectivamente, de aquí son mis principales recuerdos infantiles... ...vivíamos justo aquí, en la puerta 374... ...de este edificio de alquiler... ...y de aquí recuerdo a los niños... ...recuerdo los juegos de infancia... ...bueno, de hecho, todavía mantenemos una comida en Navidad... ...en Navidad nos juntamos 40 o 50 niños... ...que ahora tenemos todos en torno a 50 años... ...y aún nos juntamos un día al año y comemos juntos. Una infancia muy diferente a la que se vive en la actualidad, Antonio... ...nada que ver, ¿no? Sí, sí, claro, claro, nada que ver. ¿En cuántas formas de juego? Aquí, claro, aquí jugábamos en la calle... ...bueno, aquí me abrieron la cabeza... ...con una piedra... ...bueno, eran los juegos de los niños de entonces... ...muy pocos juguetes, mucha calle, muchas piedras, palos... ...los patines, los primeros balones de fútbol... ...aquello de tener un balón de cuero era una cosa espectacular... ...era un acontecimiento... ...la verdad es que sí, muchos recuerdos. Bueno, pues importante, Antonio Montiel, le ponemos cara... ...muchos valencianos, todavía no lo habían hecho... ...candidato a la presidencia de la Generalitat por Podemos... ...una persona con una trayectoria política... ...de gestión importantísima. Cuénteme, porque como funcionario conoce muchos ayuntamientos... ...y también épocas de gobierno como la de Lerma Izaplana... ...en la que usted estuvo trabajando como funcionario. Efectivamente, bueno, en aquel entonces empezaba a trabajar muy joven... ...mi padre tuvo un pequeño comercio justo en esta misma finca... ...y yo le ayudaba con 14 años... ...después estuve trabajando a los 16 años en una pastelería... ...después trabajé en la Ford... ...con 17 años me despidieron de la Ford... ...por ser representante de los trabajadores... ...allí viví la muerte de Franco y las primeras huelgas del metal... ...después retomé los estudios... ...y finalmente hice oposiciones... ...y bueno, sí, he estado en 11 ayuntamientos... ...como secretario de ayuntamiento y en dos consellerías... ...o sea, 33 años creo en la administración pública. Y ahora en Podemos, como candidato a la presidencia de la Generalitat... ...una formación de moda en auge... ...y que podría ser importante en las próximas elecciones... ...y hacemos caso a las expectativas electorales a esas encuestas... ...que les dan como tercera fuerza política, Antonio. Bueno, la verdad es que nosotros no confiamos en exceso en las encuestas... ...las encuestas marcan tendencias... ...y nunca hay que seguirlas a pie juntillas... ...la verdadera encuesta es la de las elecciones, la de los ciudadanos... ...pero la sensación en la calle es que incluso podríamos ser determinantes... ...podríamos superar incluso a otras fuerzas políticas tradicionales... ...porque representamos una forma diferente de hacer política... ...estamos muy arraigados en los barrios con la gente corriente... ...al final mi trayectoria es el ejemplo también de una familia inmigrante... ...y de una trayectoria de trabajo y superación... ...yo creo que como yo hay muchísima gente en el equipo... ...que tiene una trayectoria humana, vital, profesional... ...que nos hace conectar, no solo conectar, es que somos parte de la gente... ...y eso cambia la forma de hacer política... ...y cambia probablemente también las expectativas electorales. Le he leído recientemente que no quiere hacer unas expectativas de los diputados... ...escaños que pueden conseguir en las Cortes para evitar lo pasado... ...de las elecciones andaluzas, que se quedó ese sentimiento agridulce... ...pese a que Podemos consiguió de cero a quince diputados... ...que fue todo un éxito. Pero la lectura quizás se vio por las expectativas. Efectivamente, yo creo que las encuestas tienen ese elemento... ...de que contribuyen a generar expectativas... ...y teniendo un resultado magnífico en el que se triplicaron los votos... ...de las elecciones europeas en Andalucía... ...se pasó de 198.000 a prácticamente 600.000 votos... ...y consiguiendo quince escaños cuando antes no se tenía ninguna representación... ...la verdad es que quedó un sentimiento agridulce, como dices... ...y absolutamente injusto, porque el esfuerzo realizado... ...y el trabajo, el resultado obtenido fue muy bueno. Yo creo que no toca hacer ese tipo de juegos, con expectativas... ...confundir la realidad y el deseo... ...yo creo que lo que toca es trabajar y comunicar con la gente... ...conectar con sus problemas e intentar buscar soluciones. Podemos, una gran marca de moda, con un gran líder, Pablo Iglesias... ...y también ahora se presentan a las elecciones municipales y autonómicas. ¿Están preparados para gobernar las instituciones? ¿Hay un equipo que respalda en este sentido a Antonio Montiel? Yo creo que sí. La verdad es que de las 99 personas que integramos la candidatura... ...hay todo el espectro social. Desde maestras de escuela, jubilados... ...jóvenes recién incorporados a la vida laboral... ...jóvenes que aún están estudiando... ...catedráticos de universidad, comerciantes, autónomos... ...pequeños empresarios. Yo creo que somos toda una representación de lo que es la sociedad... ...y por tanto, sobre todo, además es gente... ...que no viene de hacer política previamente. Es decir, que ha estado en movimientos sociales, en asociaciones de vecinos... ...en colectivos profesionales, en agrupaciones culturales... ...en fallas incluso. Y lo que ocurre es que esa gente ahora se pone a trabajar... ...con la perspectiva de servir a la sociedad... ...y después de dos años, que es el límite máximo que tenemos... ...de permanencia en un cargo público, regresar a sus actividades. Dos años solamente. Perdón, ocho años. He dicho dos. Dos. Me parecía poco. Ocho años en mandato. Esto debería ser en todos los partidos políticos. Nosotros creemos que es muy saludable para la democracia... ...el que haya esta renovación permanente. Creemos que una situación en la que los políticos se profesionalizan... ...es una situación perversa. Porque tienden a generarse inercias, rutinas... ...que los van alejando también de la ciudadanía. Señor Montiela, he escuchado seguramente. Es que Podemos dicen argumentos que quieren escuchar la gente... ...pero no llegan a concretar en su programa electoral... ...o es mucho humo... ¿Qué opinión tiene al respecto de esto? La cuestión, yo sé que es complicado... ...pero nosotros cuando digo que tenemos una forma nueva de hacer política... ...estamos diciendo también que hay que hacer el programa escuchando a la gente. Hay que hacer el programa con la gente. Hay que hacer un programa ciudadano. Y eso quiere decir que el proceso de elaboración es más lento... ...porque no se trata de encerrar a cuatro sabios en un despacho... ...y tenerlos ahí trabajando para producir un programa de laboratorio. Se trata de conectar con las necesidades de la gente. Claro que tenemos propuestas. Lo que ocurre es que estamos trabajando en ellas. Las iremos conociendo, me imagino. Claro, claro. Y de hecho ya vamos desgranando algunas. Pero claro, las vamos chequeando con los propios afectados. Por ejemplo, el otro día nos reunimos con Cáritas. Nos hemos reunido con Intermont. Pero nos hemos reunido también con entidades financieras valencianas. Lo que queda del sistema financiero valenciano. Caixa Ontenien, Caixa Popular. Y vamos hablando con ellos, vamos recogiendo iniciativas... ...y también vamos conformando propuestas concretas. Que vamos a ir, algunas ya hemos desgranado... ...y otras vamos a ir desgranando poco a poco. Estamos en un barrio de Benícalá. Aquí nació Antonio Montiel. Un complejo que en su día, bueno, pues sería, estaría bien rehabilitado. Pero en esta ocasión ya lo vemos deteriorado. Me imagino que detrás de esa ventana habrán dramas sociales importantes. Muchos, muchos. Familias que no la están pasando bien. Benícalá es un barrio marginado. Benícalá era un barrio histórico, era una alquería de origen árabe. Y históricamente fue siendo marginado por los gobiernos del Ayuntamiento de Valencia. Yo recuerdo, aquí por ejemplo, aquí al lado tenemos la fe, la antigua fe. A mi hermana la operaron de corazón con seis años de vida en ese hospital, la vida o muerte. Yo recuerdo lo importante que fue para este barrio la construcción de la fe. Yo conocí la construcción de la fe. Y lo importante que fue para la vitalidad de este barrio también el elemento de atracción que representaba la fe. Me parece absolutamente intolerable que se pretenda cerrar la fe. La práctica está prácticamente cerrada. Y que se esté hablando de construir otro nuevo hospital. En lugar de rehabilitar y poner en valor ese. ¿Rehabilitaría si llega la presidencia de la Generalitat, Antonio Montiel? ¿Activaría de nuevo la fe en esta zona? Creo que hay que reactivar la fe. Creo que es un hospital de referencia. Creo que son unas infraestructuras que se pueden recuperar con un coste mucho más bajo que construir otras nuevas instalaciones. Y además creo que el barrio lo agradecería. El barrio lo necesita. De la misma manera que edificios como este donde viven, deben de estar viviendo ahora aproximadamente 400 familias. Porque eran más o menos los que vivíamos en aquella época. Y estoy observando y en casi todos los balcones hay ropa tendida. Veo quizás un poco menor ocupación en general. Pero me parece que todavía hay mucha gente viviendo aquí. Y lo que me parece es que está muy abandonado. Es decir, la calidad del entorno, la propia calidad de vida, los servicios están deteriorados. Esto es parte de un tipo de política que margina a las personas. En la que se ponen intereses económicos o intereses propagandísticos por encima de la calidad de vida de las personas. Por tanto, yo creo que el trabajo está ahí. Es decir, nosotros decimos que las personas deben de ocupar el centro de la política. Por eso nuestras listas, nuestras candidaturas son candidaturas de personas. No de expertos ni de profesionales de la política. No de gente que viene de cuotas de partido ni otras fórmulas similares. Tener en cuenta a las personas y resolver una situación que preocupa y mucho al ciudadano. Que es la crisis económica y la creación de empleo. ¿Cuáles son sus propuestas para ello? El tema de la creación de empleo es un tema complejo. En el que tenemos que, en primer lugar, tendríamos que plantearnos una batería de políticas sociales. Lo que nosotros llamamos el rescate ciudadano. Que pasa por paralizar desahucios, combatir la pobreza energética. Mejorar el sistema de comedores escolares para que los niños reciban un suplemento alimenticio. Y establecer toda una batería de políticas sociales integradas a partir de un pacto social que permita desarrollar políticas de recuperación de aquellos valencianos, casi un millón y medio de valencianos, que están en el límite de la exclusión, en el límite de la pobreza. Dicho esto, hay que trabajar para construir empleo. Pero hay que construir empleo de calidad. A mí las fórmulas que nos ofrecen de contratos precarios, de legalizar un sistema en el que se precarice el empleo, empleos a tiempo parcial o empleos baratos, no me parece que sea una solución buena. Por tanto, la preocupación debería ser crear un empleo estable, un empleo de calidad. Eso significa trabajar, por ejemplo, en el ámbito de la formación profesional. Hay que cualificar mejor a nuestros trabajadores. Hay que pactar con las empresas contratos que efectivamente supongan un empleo de calidad. Hay que establecer, por tanto, un pacto social que permita que las empresas puedan desarrollar su actividad con sentido estratégico. Eso significa hablar con el sistema financiero para mejorar que fluya el crédito a las pequeñas y medianas empresas que son verdaderamente el sostén de nuestro sistema. Es que además nosotros no tenemos un sistema basado en grandes empresas, ni en grandes empresas por tamaño, ni en grandes empresas desde el punto de vista tecnológico o de vanguardia. Todo eso lo hemos de fundar, hemos de ser conscientes para poder trabajar en el ámbito de la pequeña y mediana empresa. Y luego hay que fomentar las medidas de innovación y de inversión en investigación y en desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay medianas empresas que en el sector del calzado, en el sector de las patentes genéticas, en el sector del textil, etc., que sí que están sobreviviendo a la crisis e incluso mejorando su cuota de mercado cuando aplican conocimientos, inversión en innovación y además también ayudan a formar a sus trabajadores. Hablaba de la pequeña y mediana empresa, colectivo de autónomos. ¿Alguna propuesta en concreto para los autónomos? ¿Necesitan más ayudas, menos cargas fiscales? Nosotros creemos que hay medidas que no dependen exclusivamente de nosotros porque tienen que ver con el gobierno central, porque el ámbito de competencias de la comunidad autónoma es reducida. Pero nosotros sí que queremos hacer un plan para los autónomos, un plan de acompañamiento, un plan que permita, además, el que tengamos, tengan mayor apoyo. Hemos perdido 9.500 autónomos. Eso significa que estamos, por una parte, perdiendo el autónomo verdadero, el autónomo auténtico y, en cambio, aparecen nuevas modalidades de autónomos que son empresas que lo que hacen es externalizar determinados servicios y se los adjudican, digamos, hacen que se conviertan en autónomos sus anteriores trabajadores, que creemos que es una fórmula perversa. Por tanto, ahí hay todo un trabajo que hacer. Tenemos reuniones con la Asociación de Trabajadores Autónomos en breve y vamos a intentar consensuar con ellos un paquete de propuestas. Pero siempre lo hacemos así, hablando con los verdaderos protagonistas de la situación, son quienes mejor la conocen y con ellos construimos las propuestas que integran el programa. Que iremos conociendo, insistimos, en estos días, antes de esa cita con las urnas. Seguimos con el candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana por Podemos, Antonio Montiel. Hemos cambiado de ubicación del barrio de Benicalap. Nos ha traído al barrio del Carmen, en concreto a la calle Najordana. ¿Por qué esta ubicación, Antonio? Bueno, yo trabajé durante varios años como gerente de la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de Valencia. Era una operación de la Generalitat Valenciana, que además tenía también un convenio con el Ayuntamiento de Valencia para hacer una rehabilitación integral del barrio. Esta actuación me gusta especialmente, la hicimos en el año 1995, fue una rehabilitación compleja. La verdad es que la gente recuerda la calle Najordana exclusivamente por la falla, porque da nombre a una de las fallas más populares de la ciudad. Pero esta zona era una zona industrial en el siglo XIX, era una de las zonas de expansión de la Valencia decimonónica y entonces aquí se ubicaron algunas de las principales empresas de la zona, muy vinculadas por su actividad a la proximidad del río. Estas viviendas eran viviendas obreras que se construían por los propios empresarios para tener a sus trabajadores ubicados en las inmediaciones de la zona fabril. Entonces hicimos una actuación con unas viviendas habitadas con personas dentro, que consistió en la rehabilitación de fachadas y cubiertas a cargo de la Generalitat Valenciana y luego unas ayudas a todos los vecinos que además aprovecharon el momento para rehabilitar interiormente su vivienda. ¿Volvería a repetir esta experiencia? ¿Hay que rehabilitar más? ¿Es una forma también de crear puestos de trabajo? Naturalmente. La rehabilitación es un elemento fundamental. Nosotros tenemos que ganar en mejora energética de las viviendas. Hay que luchar contra la estanqueidad, hay que también aprovechar mejor la energía y luego también la rehabilitación tiene una ventaja, y es que pone en valor antiguos oficios. Carpintería, cerrajería, cristalería... Es una actuación además que genera mucha mano de obra, mano de obra que además es una mano de obra especializada y además tiene también la ventaja de que es muy agradecida desde el punto de vista patrimonial. Valencia tiene uno de los centros históricos más importantes de Europa y es una lástima que esta operación quedara abandonada a los pocos años de la entrada en el gobierno del Partido Popular. Hemos hablado de economía, un tema que preocupa a los ciudadanos, y también la corrupción. ¿Cuáles son las propuestas de su partido Podemos? Nosotros estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil para poner freno a la corrupción. Hay que mejorar los controles internos, es decir, hay que trabajar preventivamente. Eso quiere decir también que los mecanismos de control, tanto por parte de la sindicatura de cuentas, cuya ley hay que reformar necesariamente para hacerla más eficaz y sobre todo para despolitizarla, para que la sindicatura de cuentas esté al servicio de los ciudadanos y no sea un lugar de refugio de políticos jubilados, y además hay que establecer también mecanismos de control ciudadano. Yo creo que la mejor lucha contra la corrupción es la preventiva, y luego lo que hay que hacer es aplicar la ley con todo rigor, separar a las personas que incidan en escándalos de corrupción, y hay que crear también una cultura ciudadana de compromiso con lo público. Lo público no es que no sea de nadie, lo público es de todos. Cuando alguien perjudica lo público, cuando alguien lesiona el patrimonio común, nos está provocando un daño a todos. Y eso se ha estado viendo en las adjudicaciones de contratos, se ha estado viendo en toda una serie de mecanismos que el Partido Popular ha fomentado y se ha creado toda una élite alrededor del gobierno de estos años, en el que se beneficiaba amigos privados. Y entonces esto es intolerable, tenemos que revertirlo, porque además lo que ocurre es que eso significa, no es que nos están quitándole dinero al sector público, sino que nos están quitando dinero a todos. Y eso después se traduce en recortes en sanidad, recortes en educación, recortes en rehabilitación, que son necesarios, y por eso hay que luchar contra la corrupción. En cuanto a las ayudas a los desempleados, ha hablado mucho de esa propuesta que en su día realizó Podemos, ¿qué es lo que haría si se convierte en el nuevo presidente de la Generalitat? Nosotros queremos subir el salario mínimo interprofesional. ¿Hasta cuándo? Vamos a ver, eso ahora mismo no depende de nosotros, pero queremos establecer una modificación del sistema del salario mínimo interprofesional, e ir subiéndolo progresivamente para equipararnos a otros países europeos, en primer lugar. En segundo lugar, el tema de las ayudas a los desempleados tiene que ser un sistema que no sea simplemente la ayuda económica, sino que también un acompañamiento real en formación y en búsqueda activa de empleo. Tenemos que crear ayudas que además sean ayudas dignas, es decir, que no se cree la sensación de subsidiación de las personas. Las personas no podemos hacerlas dependientes de la ayuda pública, sino que tenemos que cambiar la mentalidad también, porque lo que hay que hacer es tratar dignamente a personas que lo han dado todo en una época de su vida y que ahora por circunstancias se han quedado sin empleo o han venido a una situación peor. Subimos el sueldo mínimo interprofesional, más ayudas a los desempleados, y la pregunta, ¿de dónde sacar este dinero? Muy bien. Aquí hay que ser prudente. Nosotros somos, en este momento, la comunidad autónoma con mayor déficit del Estado español. Esta comunidad acumula una deuda de 37.376 millones de euros, una deuda que genera un pago de intereses de 900 millones de euros al mes. Claro, aquí, perdón, al año. Aquí lo que hay que hacer, evidentemente, es auditar la deuda. Hay que ver qué parte de la deuda hay que devolver y hay que ver qué parte de la deuda es ilegítima. Incluso la parte de la deuda que hay que devolver, hay que plantearse cómo se devuelve y de qué manera. La idea, por tanto, sería que con los recursos que se ahorran en el pago de esa deuda podemos generar actuaciones. Pero es que, además, hay que mejorar la financiación de la comunidad valenciana. ¿Cómo solucionar este problema? Una financiación que no llega del gobierno central. Es que aquí hay un problema, aquí se negociaron mal las transferencias en el proceso autonómico y ni el Partido Socialista primero ni el Partido Popular después han afrontado el problema real. En este momento tenemos aproximadamente unos 2.000 euros de financiación de menos al año respecto de lo que nos correspondería por población y por generación de riqueza. Entonces, no solo tenemos 2.000 millones de euros menos al año ahora, sino que arrastramos una deuda histórica acumulada porque durante años, aproximadamente desde el 2.000, que debería de haberse revisado la financiación, no se hizo. Por tanto, eso hay que negociarlo con el gobierno central y ahí hay que generar recursos. Y esos recursos pueden ser empleados en mejorar inversiones, por ejemplo, o en planes de rehabilitación que generen empleo. Pero hay que estimular la economía y, por tanto, hay que detraer recursos de otra cosa. La deuda en la situación actual es una deuda inaceptable. Y tenemos que renegociarla. Bueno, pues temas interesantes, deuda, lo del sueldo interprofesional, qué subiría Podemos y también la ayuda a desempleados. Vamos a conocer un poquito más el barrio del Carmen. En el barrio del Carmen seguimos con el candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana por Podemos, Antonio Montiel, además en la plaza del Carmen, con una iglesia tan bonita como la del Carmen. Sí, el auténtico corazón del barrio del Carmen. Prácticamente es la prolongación de la Cayena Jordana, de la que veníamos, y la intención era precisamente crear un eje cultural que relacionara el Instituto Valenciano de Arte Moderno, la Casa Museo del Carmen y, a la otra parte del río, el Museo San Pío V. Antonio, una formación. Podemos con vocación de ganar y no ser muleta de nadie. ¿Cómo se plantean, es decir, después de lo que pueda ocurrir, con los resultados en la mano, qué opciones de pacto, con qué formación pactaría Podemos y con cuál no, o es algo que se tiene que ver después? Vamos a ver, nosotros no hablaremos de pactos hasta después de las elecciones, porque entendemos que tenemos que respetar, en primer lugar, la decisión de los ciudadanos en las urnas. A partir de ahí, tampoco tenemos una estrategia de pactos definida. Nosotros queremos que haya acuerdos programáticos. Hay que paralizar los desahucios, hay que tomar medidas para los 100 primeros días que sirvan para el rescate ciudadano, hay que poner freno a la corrupción, hay que despolitizar instituciones y ponerlas al servicio de la ciudadanía. En torno a esos tres ejes, unido al eje de la transparencia, hay que cambiar radicalmente el modo de relación de las instituciones y de los políticos con la ciudadanía, hay que garantizar una transparencia y un control ciudadano absoluto en torno a esos ejes. Quienes estén dispuestos a suscribir ese acuerdo serán las personas, las organizaciones llamadas a pactar. Pero a priori, señor Montiel, más cerca de un gobierno de izquierdas que pactando con el Partido Popular, por ejemplo. No es tanto un problema de izquierdas o de derechas, Es un problema de ciudadanía y es un problema de honradez. Es un problema de hacer una política para las personas. A mí me cuesta trabajo creer efectivamente que quienes nos han gobernado estos últimos 20 años y nos han traído esta situación de miseria y esta situación de desempleo y esta situación incluso de pérdida de moralidad pública, me cuesta trabajo pensar que esos partidos... Que podrían pasar con el Partido Popular, por ejemplo. Pero sí que es cierto que hay muchas personas, miles de personas que han confiado en el Partido Popular o que han confiado en otras fuerzas políticas pensando que se harían las cosas de otra manera. Por lo tanto, aquí hay que separar. Yo creo que nuestro pacto es con la ciudadanía, cargados de razón con una ciudadanía que está indignada, que está cansada de una forma de hacer política. A partir de ahí, las organizaciones políticas, los dirigentes, tal vez no sean las personas más adecuadas. Está claro, pacto con el ciudadano, pero realmente luego los pactos se llevan a cabo con las siglas y con las formaciones políticas. Y en este sentido, el señor Montiel se ha mostrado muy crítico con el Partido Socialista. Claro, vamos a ver. ¿Por qué? Es muy sencillo. Es decir, yo creo que el Partido Socialista representa una gran tradición y además ha encarnado en algunos momentos históricos la ilusión por el cambio. En el año 82, por ejemplo. Pero claro, el Partido Socialista, la comunidad valenciana, desde que se instaló en la oposición en el año 95, ha tenido una actitud muy conformista con la situación. Ha sido un partido con muy poco músculo a la hora de ejercer la oposición. Ha sido un partido incluso que ha defraudado a mucha gente. Por tanto, nosotros valoramos la tradición del Partido Socialista, valoramos sus momentos en que ha sido capaz de encarnar el cambio y valoramos a sus electores y a sus militantes, pero creemos que en este momento representan la dirección actual, representa una forma de hacer política que no va con los tiempos. ¿Qué hay de cierto, señor Montiel, en el caso jugamos a política ficción, que Podemos y Compromís sacarán suficientes votos para tener la llave de la gobernabilidad? ¿Cedería la presidencia a Mónica Oltra? No, no, no. Vamos a ver. ¿Esto está publicado? Sí, sí, pero ha sido una publicación libre de alguien que ha querido hacer una interpretación libre también. Vamos a ver. Nosotros, es que lo importante es que nosotros no pensamos en términos de sillones. Pensamos en términos programáticos. Vamos a pactar unos acuerdos. Vamos a establecer unos ejes programáticos. A partir de ahí, las decisiones respecto de los puestos se establecerán, en primer lugar, en función del resultado electoral. Y en segundo lugar, nosotros lo consultaremos a la ciudadanía. Por tanto, no vamos a ceder nada a nadie a priori. Bueno, Podemos, una formación en auge, de moda, aunque esto de las modas y tendencias son pasajeras. Pero es que yo creo que el error es ese. El bipartidismo, al bipartidismo es a lo que se le ha pasado el tiempo. Yo creo que tanto la tendencia en el caso europeo, como después se ha demostrado en Andalucía, nos lleva a una situación de pluralidad. Las propias encuestas, de las que no me gusta hablar, pero lo que sí que marcan es una tendencia. El bipartidismo está tocado de muerte. Este régimen de alternancia tranquila entre populares y socialistas, como fue en su momento el turnismo de los partidos liberal y conservador en el siglo XIX, se ha acabado. Esto es el fin de una forma de hacer política. Eso quiere decir que no hay ninguna opción cerrada y todo está por hacer. Y en ese todo está por hacer los protagonistas serán los ciudadanos. ¿Lo vemos ilusionado? Mucho. Con ganas. Falta concreción de programa electoral, pero se supone que cuando el ciudadano vaya a votar, el próximo 24 de mayo, sabemos, las sabremos las propuestas. Nuestro escenario es completar el trabajo de elaboración del programa en este mismo mes de abril. O sea que podremos estar presentándolo escasamente en dos semanas. Le deseamos mucha suerte, Andalucía. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!